Mierda 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 A veces siento que tengo que seguir adelante porque si no lo hago los defraudaría a todos. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tengo que ir porque solo yo! ¡Solo tú puedes creer! 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 ¿Dónde estás, Warwick? ¡Maldita sea! ¡Solo tú puedes creer! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Apunten! ¡Es lo mejor que te vayas! ¡Apunten! 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 ¡Maldita sea! ¡Cielo! ¡Tenemos que detenerla! ¡Aquí, Cardenal 2! ¡He tomado metraña! ¡Reposicionando! ¡Kroft! ¡No sé qué estás escuchando! ¡No cierras la última pistachos! ¡No cierras la última pistachos! ¡Groft! ¡Sé que me haces auchando! ¡Ivociera a la huérdima que escuches! ¡Mierda! ¡Cardenato! ¡No podemos recibir otro golpe así! Rourke se marchó. ¡Pero tengo un regalo! ¡Mierda! 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 ¡Cardenato! ¡Estoy cayendo! ¡No! No, no. Oye, ¿estás bien? Solamente empeoró las cosas. No es cierto. Oye, no es cierto. Podemos lograrlo. Dime, ¿ahora dónde? Que no sea aquí. ¡No lo sé, Jonah! ¿Cómo iba el indicio? Corazón de serpiente y después... El corazón de la serpiente está en la copa, entre muchos rostros de piedra. ¿Y de qué clase de copa están hablando? ¿Tal vez un cáliz? Un cáliz no es algo muy maya. Aguarda. No es maya. El indicio lo dejó un misionero del siglo XVII, Andrés López, un jesuita. La serpiente en el cáliz es un símbolo de San Juan. Hay que buscar un sitio sagrado cristiano. Como una iglesia de San Juan. El nombre es muy común. Habrá decenas. No a una distancia corta de Paititi. Lara, ven. Hallé el camino. Hay que irnos de aquí e indagar en el pueblo. Ok. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. Aquí es, la iglesia de San Juan. Separémonos, yo buscaré rastros de López. Iremos a indagar, a ver qué averiguamos. ¡Suscríbete al canal!